Hay en el mundo, entre la gente y el bullicio de la gran ciudad, una pequeña de mirada triste, soñadora, como todas las pequeñas del mundo que sueñan y se preguntan, ¿qué será el amor? Y esto es para ti. Pequeña de mirada triste, sonrisa que me alegra el alma, pequeña de primavera, pequeña eres tú mi amor. Tus ojos son como luceros, que llevo en mi corazón, tu boca me dole ese tormento, pequeña eres tú mi amor. Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza que refleja tu alma, por eso, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor. Y si un día sientes la nostalgia, dentro, muy adentro de tu corazón. Pequeña, piensa que te quiero, que te enamoro, si te veo llorar. Pequeña, tu linda sonrisa, te enamoro, si 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 te enamoro. Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza que refleja tu alma. Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza que refleja tu alma. Por eso, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor. Pequeña, tu linda sonrisa, si un día sientes la nostalgia, dentro, muy adentro de tu corazón. Pequeña, piensa que te quiero, que de pena muero, si te veo llorar. Pequeña, pequeña. Pequeña.